Hey gente, hoy les traigo un nuevo video, los que ya llevan tiempo en el canal pues ya saben que es una serie que tenemos desde hace tiempo Hace ya tiempo no subió un video de esta serie, pero básicamente es Side Setups, hoy le toca a Litoral Y pues yo creo que no hay que dar más introducción gente, esta serie la hacemos con Smoke Porque pues es el primer operador que creo que todos tenemos cuando iniciamos en el juego Y pues vamos de una, primero vamos arriba en el de Depot, que sería Sala de Villar Y Kuka, como se le conoce en inglés, o Cachimbas, yo la verdad nunca le he dicho Cachimbas gente Entonces pues este es nuestro primer Side Primero gente, pues rotaciones, importante, rotaciones Aquí hay dos maneras de hacerlo, yo normalmente lo hago así Que es básicamente corriendo, pero hay gente que le gusta hacerlo como para que... ¿Dónde se viene de acá? Para hacerlo así, o sea, que se haga por sortear, como quieran llamarlo Pero yo realmente no lo uso así, entonces pues yo lo hago así Ahora cerramos esta puerta de aquí Abrimos hoyos acá gente Aquí abrimos hoyos Cerramos acá gente Abrimos hoyos en esta pared de aquí Y cerramos esta Básicamente es como Un hoyo, un hoyo y uno O sea es, abrimos una... Hoyos o bueno en este caso rotación Aquí cerramos, aquí abrimos, aquí cerramos, aquí abrimos y aquí cerramos Y por último pues hacemos rotación aquí Que sería la rotación de hookah a cool vibes Cool vibes, ahí está Y bueno, obviamente reforzamos esta de aquí Eso sería creo para hookah o para cachimbas ¿Con qué llamarlo? También pueden abrir el hatch Yo la verdad no lo recomiendo Este, yo diría que lo dejen cerrado Porque bueno, muchas veces pasa que Pushean acá abajo Sunrise Y a lo mejor hay algún jugador que... O algún compañero que está pasando por aquí Y pues tienen una friki los atacantes Entonces yo les diría que mejor Pues mantengan esto cerrado No lo abran, pero tampoco lo cierren Ahora gente, billar Pues vamos a empezar con los refuerzos gente Va a ser uno aquí Otro Acá Y otro Acá Entonces aquí nos gastamos tres gente Y pueden cerrar este Pero yo realmente, o bueno la mayoría de las veces se abre esto Entonces queda así para poder ver este 90 Desde aquí Y esto sería de la parte del bridge de billar Ahora Hay dos opciones para jugar esto gente Una es Cierras esta Que la verdad no se los recomiendo Y Abres patas aquí Completamente obviamente Y te vienes acá gente Y refuerzas estas dos Estas dos siempre refuerzanlas de preferencia Son bastante importantes Que las refuercen Entonces tenemos estas de pasillo Que son las que dan para VIP Básicamente es para que los enemigos No te puedan hacer hoyos aquí Y piquearte desde acá Y pues que tengan que gastar algo de bridge O utilidad para abrir O al menos para pushar aquí Y esto gente Realmente es para que no puedan pasar por Por aqua Que este saloncito de aquí es aqua O acuario Y sería eso Yo creo que este Si les recomiendo abrir este hatch Y yo creo que sería todo Gente Por ejemplo Si no cierran esta A la mejor Yo lo que hago a veces Es cerrar esta de la derecha Y listo Porque a veces pasa que No se Están jugando a aqua O haya algún comandante aquí Y no se Le pusieran desde acá Se puede mover para acá Y cubrir este Pues la La puerta que está aquí de aqua Este Y cubrirse aquí con el bridge Pero bueno Eso ya es este Muy En Pues partidas muy puntuales Que a lo mejor si sirve O a lo mejor no sirve Y pues el escudo gente El default Como tal sería aquí Te ponen unos jaggers Te ponen un jagger aquí Y uno acá Y listo O si no Pues agarras Lo recoges Te vienes acá Y lo pones aquí Esta sería la otra manera Yo les recomiendo ponerlo Como les enseñé al inicio Y pues ya sería todo Aquí El smoke Puedes holdear Este 90 Te puedes venir acá Jugar y jugar Les close con escopeta Las escaleras de Cool Vibes A lo mejor acá Yo que sé Si quieres Puedes poner el escudo aquí A lo mejor Y jugarles Este aqua Que yo la verdad Nunca lo hago Pero si gente Sería eso Yo creo Y pues Vámonos al Siguiente site Bueno gente Ahora estamos aquí En Servicio Y Cocina Y Pues si Eso Vamos a empezar Vamos a empezar Primero por Cocina Yo les recomendaría Empezar con hoyos Aquí abajo Gente ¿Qué hago yo? Pues básicamente Es Dos refuerzos Pegados a la izquierda Estos dos refuerzos Y los demás Son hoyos De visión Entonces Reforzar esto Y Listo Básicamente Eso es lo que haría Te puedes reforzar La tercera No hay problema Pero si ya depende De gusto personal Yo lo hago así Aquí gente La 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 Pared esta De cocina Se refuerza Y se abre Aquí Aquí se abre Básicamente esto Por cocina Ya terminamos Realmente Este mapa Es muy fácil Y muy sencillo Gente Hay varios mapas Que les he dicho Que realmente Es un poco más De rumiar Y yo creo Que este es uno De ellos Y pues Si aquí Gente Hay gente Que hace rotación Aquí Pero yo no juego así Se supone Que es como Para hacer Retake De cocina A lo mejor Si te pushean Pero Yo lo veo Muy innecesario Entonces Siempre que juego Reforzamos esto Reforzamos Las tres paredes Básicamente Como si fuera Un bridge Total Casi nunca Vienen por este bridge Entonces Tampoco No hay que Preocuparse Mucho Y Yo creo Que acá La parte más Difícil Gente Yo Les voy a hacer Sintero Casi nunca Refuerzo Ni hago hoyos Aquí A lo mejor Refuerzo No Perdón Me confundí Si A veces Gente Y cuando digo A veces Es casi nunca Refuerzo esto Y hago hoyos De visión Aquí Y listo A lo mejor Esta la puedes Reforzar Pero Si estás Haciendo Haciendo un Rite Gente No sé La verdad Casi nunca Refuerzo esto O sea Realmente El side Setup Sería este Pero para Completarlo Un poquito Mejor Yo cerraría Esta de la derecha Básicamente Puedes Piquear aquí Te cubres acá Etcétera Como quieras Abres un poquito Más acá Listo Por ejemplo Te puedes venir Para acá Te puedes venir Para acá Esta yo la dejaría Abierta No le haría Nada Y ya Básicamente Sería eso Bueno Y los escudos El escudo Que yo siempre pongo Es este Aquí gente Por entrada De servicio Que te pongan Un Jager aquí O unos Wamais Y listo Tú juegas La puerta De servicio Si quieres jugar Un poco más agresivo Pues te vienes aquí Disparas Como una enferma O Si quieres Hacer alguna Si quieres Otro escudo Podría ser En vez de aquí Ponerlo Aquí Y con eso Les puedes cubrir Patio O bueno El pasillo Y la entrada De Sunrise Y pues bueno La ventana obviamente Con aquí Puedes jugar Algunos smokes Y yo creo que sería Todo gente Por este site Este Y pues si Vamos con el siguiente Bueno gente Ya estamos En el siguiente site Estamos en CCTV Yático Más bueno Perdón Sala de TV Y ático Básicamente yo lo conozco Como ático Y pues Vamos a ello De una Sin más Preámbulo Primero gente Yo les recomiendo Aquí que refuercen esta Me ha salvado Muchas partidas Créanme Aunque parezca muy pendejo Esta Esta pared Ha salido En el clutch Pero igual Si quieren mantenerlo Todo abierto Pueden hacerlo Nomás que es un Un juego un poco Más agresivo Que a lo mejor No me llevaría Smoke Por ejemplo Me llevaría a lo mejor Un Un este Un castle Que también es Muy buena opción Y pues bueno Gente Importante Yo creo que lo más Importante Este side setup Es este La El bridge De VIP Un bandit Algo No estaría Nada mal Aquí Y pues bueno Aquí gente En salón de fama O guitarras Hoyos a baño Hoyos 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 Para este side Yo creo que lo más Importante es Jugar VIP O sea Mantenerlo lo más Que puedes Porque Aquí tienes Para jugarles La puerta Y aparte Los hoyos de visión De acá Tirar un parote Para que no te pusieran Al menos De este lado Del side Es eso Aquí gente Pues yo haría Hoyitos de visión Aquí Podríamos Cerrar Pero no sé Gente Yo realmente Lo que hago es Cierro esta Dejo esta abierta Y dejo Estas totalmente Abiertas A veces hago Rotación aquí Pero Casi nunca Acá gente Hoyos de visión Hoyos de visión Hoyos de visión Hoyos de visión Y acá Hoyos de visión Hoyos de visión Hoyos de visión Y Hoyos de visión Aquí Esta se refuerza Visión acá Hoyos de visión Aquí Reforzamos Esta Esto ya es En sala de TV Y Hacemos Hoyitos Aquí Y pues Estas dos Las reforzamos Totalmente Y Reforzamos Acá Los últimos Dos refuerzos Les digo Pueden ser Para reforzar A lo mejor Este completo Y este lado O Lo que yo hago Personalmente Es Cierro Aquí Que realmente Gente Cuando digo Yo hago esto Es una vez En un millón Cuando estoy jugando Demasiado Tryhard Y aquí Gente Son estos dos Y hago hoyos Aquí Como les digo Este mapa Es un poco De rumbear Entonces Yo como smoke Lo que haría Es Pongo el escudo Aquí Y listo Básicamente Es eso Les juego Yo les puedo Jugar desde Aquí Juka Y Este Pues Yo estoy En 90 Y les juego Aquí Las escaleras De Blancas O Luggage Que es básicamente Este cuartito De aquí Y pues ya Gente Sería todo Realmente Yo les recomiendo Que jueguen Aquí Aquí De hecho Podrían hacer Hoyos Y ver Para el bridge O una rotación Incluso Que También Suele Hacerse Y listo Básicamente Sería eso Pues Aquí ya tienes Tres peaks Si no quieren Arriesgarse tanto Pues esto No lo abran Dejenlo cerrado Normal Y pues jueguen allá Por ejemplo Tienen un smoke Para allá Pueden tirar Un smoke Para bridge Y pues obviamente Pueden tirar Un smoke Para acá Y hasta Realmente aquí Es gastar tiempo Gente Hasta que Los enemigos Este Resquen un minuto Y tengan que pushar Y básicamente Estén corriendo Y sean free kill Esa Esa es la play No No hay No hay mucho más Que eso Y pues si gente Yo creo que Sería Todo para este site Vamos Por el último Bueno gente Ya estamos En el último site Que es ese Bueno Bar azul Y sunrise Entonces pues Sin decir más Vamos de una Hacer esto O salón de amanecer Como si en español Yo lo pongo como sunrise Y pues bueno gente De una Bar azul Reforzamos aquí Sería como el Bridge Más importante Aquí gente Yo sé que O sea realmente Este Este site Gente se juega Una vez en un millón O sea Es muy difícil Creanme Ganar Tres defensas De Aquí en Litoral Es muy difícil Ganar Tres defensas Y aparte De ganar Las tres defensas Venir a bar azul Pero igual Por si alguna vez Les pasa Pues es eso Aquí gente Como les enseñé Básicamente es esto Bueno pues Acabas de abrir Todo el site Te van a dar las patas Yo no hago los sites Los hacen los pros Gente Entonces a mi No me pregunten Vayan y quejense Con los demás Aquí gente Al lado de la rotación De amanecer O de sunrise Rompemos Aquí Abrimos Hoyos de visión Aquí cerramos Y Yo creo que acá También cerramos Uno Y dos Forzamos aquí Ya que cerramos aquí ¿Qué más falta? Ah claro Las de acá Gente A ver Hace tiempo Que no juego Esto Si no mal Recuerdo Gente Es Amanecer Aquí Cerramos aquí Uno Cerramos aquí El otro Y aquí Son Fidfalls Gente Si no recuerdo Esto Va así Y aquí Juegas Tu smoke Glows Con escopeta Básicamente Esto es tu trabajo Puedes ver Desde aquí Tiras humos Y pues La puerta de acá Pues con escopeta Realmente sería La play Y Ah claro Nos faltan Los hatches Bueno gente Eso yo creo que Ya es dependiendo De como estés jugando Si estás jugando Muy agresivo Bueno Tu equipo Está jugando Agresivo O no Yo creo Que aquí Si Aquí arriba De a huevo Tienes que tener Gente Romeando Gente Yo creo Si vas a tener Gente romeando Gente Abran el hatch Pero si no Confías en tu equipo O cualquier cosa Yo diría Que lo cierres Igual el hatch De acá Gente Yo creo que Este es un poquito Más factible Abrirlo Por si Tienes que hacer Algún tipo De De retake Yo creo que si Este Abranlo gente Realmente No tiene Mucho Y pues Te ayuda Al retake Entonces Si gente Este Abranlo Y ese Déjenlo cerrado Obviamente Si tienes Un buen equipo Estás comunicado Y sabes Que tu equipo Puede romear Bien Pues este Abranlo Este Se puede dar Para eso Y pues aquí Gente Realmente Yo Juraría Como juego Normal Inside Sight De hookah Más aquí Y Pues eso Gente Yo creo que Básicamente Sería todo A lo mejor Si quieren jugar Muy 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 Seguro Puedes Refuercen Este Ya último Para que no les den Ni de la puerta Ni de la ventana Pero aquí Te dejas Un poco Sin opciones Lo que vendría Siendo el Sight Como tal Si se te meten Aquí Pues no tienes Como piquear O arriesgas Mucho el piquear Y lanzar Es 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 Y Pues si Gente Yo creo que Básicamente Sería eso El escudo Puede ir Aquí O también Hay personas Que yo los he visto Que lo ponen Aquí Juegan aquí El pixel Gente Cuando se meten Los atacantes Puedes jugar Desde aquí Y si se meten Pues tienes aquí Un pixel Que ellos no ven Porque Déjenme les enseño Tú no ves el pixel Tú piensas que El escudo Está Pues totalmente Cerrado Y hasta que Ese wey ya te vio Tú ya viste El pixel Y Pues si gente Básicamente Sería todo Espero que les haya gustado El video Espero que les haya servido Si quieren algún Otro mapa O Este Algún otro Tipo de video No sé Pónganlo en los comentarios Suscribanse Dele like al canal Comenten Y pues si gente Espero que les haya servido El video Y Pues nos vemos Hasta la próxima